Creo que no debemos preocuparnos porque el señor de Bengochea ya nos ha dejado plantados dos veces, entonces, como para hoy teníamos dos comparecencias y el señor de Bengochea otra vez volvió a decir que no podía que se la reprogramaran, tenemos todo el tiempo del mundo, solo para entrevistar a doña Jocelyn, que ha venido con toda la mejor disposición de contestar a todas las preguntas, puntuales o no, de los señores diputados. Gracias, señora Presidenta. Voy a hacerle una aclaración a la diputada Cisneros, independientemente de quién sea el compareciente. No se vale, doña Pilar, no se vale, no se vale tergiversar la verdad. El diputado, el señor Bengochea, viene por su voluntad, es un extranjero, vive en el extranjero y deberíamos entonces, con su apoyo, gestionar para que se le den los tiquetes y él venga a comparecer a esta comisión. Y así pues entonces diríamos si es que viene o que no viene. De su propia reacción positiva ha dado dos fechas. Una estaba viajando y no podía y ahora lo dice de nuevo. Entonces, lo que no se vale es generar situaciones que vengan a confundir a la ciudadanía y a generar un ambiente que no es lo que está ocurriendo ciertamente. Es diferente convocar a un nacional y que no venga a convocar a un extranjero y que no venga. Voy a hacerle la consulta a servicios técnicos para que nos diga cuál es el criterio para convocar con fecha y hora cierta a un extranjero y cuáles son las gestiones que deberían hacerse desde esta comisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!